Dicen que Estados Unidos reactivará las sanciones a Venezuela a partir del jueves si no hay progresos electorales. Al menos que el presidente de Venezuela, Maduro, dé pasos inmediatos para garantizar elecciones libres e imparciales este año, Estados Unidos volverá a imponer sanciones al sector energético del país a partir del próximo jueves. En esa fecha, el 18 de abril, expira la licencia de seis meses que reducía estas sanciones y según ha reiterado este lunes el Departamento de Estado, Washington no prevé renovarla si no hay progresos en el cumplimiento de las promesas de Maduro sobre los comicios presidenciales previstos para el 28 de julio. Pero señor embajador, ¿cómo en Estados Unidos se puede creer las promesas de Maduro que son más falsas que un euro de madera? Mira, yo creo que lo que está ocurriendo lo está apreciando la comunidad internacional porque está resultando tan evidente, se está preparando un fraude electoral, faltan tres meses para la celebración de esas elecciones presidenciales y ya lo que se ha hecho es, desde el gobierno de Nicolás Maduro, dar todos los pasos para impedir que esas elecciones sean libres, democráticas y transparentes como supuestamente había prometido en el acuerdo de Barbados. Mira, han inhabilitado a la principal representante de la oposición política venezolana, que es María Corina Machado, la sacan de la carrera presidencial, no permiten la inscripción de la candidata propuesta por María Corina Machado para que la sustituya y están realizando todos los pasos que van dirigidos a obstruir el que los venezolanos se registren en el registro electoral. Una pregunta, ¿en algún momento usted creyó que un dictador genocida como Maduro iba a dejar elecciones libres? Nunca. Es que hay que tener claro una cosa, los comunistas nunca dejan el poder por las buenas. Por ejemplo, Pinochet sí lo dejó por las buenas, pero por ejemplo en Cuba no lo dejan. O sea, cuando hay un comunismo siempre tiene que salir por la fuerza, como pasó en Rumanía. Bueno, es que nosotros particularmente que trabajamos con las denuncias de los crímenes ante la Corte Penal Internacional, nunca hemos creído en que el gobierno de Venezuela va a permitir que se celebren unas elecciones que impliquen el desplazamiento del poder a toda la cúpula chavista madurista que ha sido la autora de esos crímenes. La cadena de mando que es la que ha llevado adelante la política, la política de Estado para cometer los crímenes de la deshumanidad. Ellos simplemente lo que sí han hecho es ganar tiempo con estas promesas. La oposición venezolana cae en el juego y los Estados Unidos y los grupos que conforman el acompañamiento para que se celebren los acuerdos, pues de alguna manera también participan la Unión Europea con el señor Borrell, que ha sido el vocero de José Luis Rodríguez Zapatero para vender esta idea de que se va a encontrar una salida democrática en Venezuela. Todo eso es falso y lo estamos viendo y a la prueba, bueno, pues ahí están los resultados. Los norteamericanos, los Estados Unidos que permitieron incluso la salida de un testaferro importantísimo de Nicolás Maduro como parte de estos acuerdos, se han dado cuenta que todo ha sido un gran engaño.